El Ministerio No Más para Cristo presenta, su programa, Voz de Alerta, con el, Pastor, Omar, Arellano, proclamando, y anunciando, que muy pronto, Cristo volverá, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscurirá las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será, vista su gloria. Y ahora con ustedes, el Pastor Omar Arellano. Amén, y amén. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de buscar a Dios antes de que sea tarde. Ayer se recordaba, ayer 9-11 se recordaba, el ataque terrorista más grande de la historia que ha acontecido en este país, y se recordaba también como el domingo 16 de septiembre del 2001, las iglesias eran insuficientes, pues las personas llegaban a los templos temerosas, buscando alivio, buscando entendimiento, y sabiendo que solamente Dios es nuestro refugio, antes y después de morir. Pero, ¿qué sucedió? Que para el domingo 23, ya la gente había regresado a lo mismo. El corazón de la persona había vuelto a la vida anterior, pues solamente fue por un momento el impacto de ese evento terrorista que hizo que las personas se acordaran de Dios. Y la nación en aquel tiempo estaba mal. Pero en este tiempo la nación está peor. Fue con la caída de esas torres que el reloj profético de Dios empezó a caminar, donde se desataron los eventos finales, pero tristemente las personas siguen viviendo en la misma actitud. Isaías 55, 6 al 8 dice, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero debemos buscar a Dios antes de que sea demasiado tarde, pues al parecer no importa cuántas cosas ocurran en el mundo, los seres humanos no quieren arrepentirse. Antes, al contrario, parece que cada día se vuelven más y más rebeldes. Hay tres pecados que están arrasando con la sociedad en estos últimos tiempos, y es la apostasía, el homosexualismo y la inmoralidad sexual. Pero como dijo un pastor hace ya mucho tiempo, el peor ataque que esta nación ha sufrido fue en manos de su propia gente, cuando quitaron la oración, cuando le dieron la espalda a Dios, cuando aprobaron el aborto, cuando quitaron los diez mandamientos, cuando pusieron la estatua de Lucifer, cuando aprueban leyes inmorales, cuando no permiten la Biblia, pero sí permiten todo tipo de libros de brujería, cuando a lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, cuando abren iglesias satánicas, cuando permiten el uso de la marihuana, cuando con sus hechos le dicen a Dios que ellos harán lo que ellos quieran, eso daña más que el 9-11. Pero mi Dios sigue sentado en su trono de gloria, su misericordia sigue extendida, Jesucristo sigue salvando a todo aquel que le busca, el Espíritu Santo sigue hablando a la humanidad como lo hace en esta mañana, y la advertencia ya ha sido dada, dice la palabra del Señor, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, porque un día será demasiado tarde para miles y miles de personas. La Biblia dice que es la iglesia de Jesucristo como un atalaya, el atalaya era un hombre que se paraba en una montaña alta y estaba vigilando, y cuando veía venir el peligro tocaba la trompeta, sonaba el chofar para advertir a las demás personas, y hoy en este día es lo que estamos haciendo, hacemos sonar la trompeta de Dios avisando que Cristo ya viene, que todas las señales anuncian que el final de todas las cosas está por ocurrir, amado pueblo, Mateo 24, 38 dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida de Jesucristo. Lucas 21, 31, 33 al 36 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, velad pues en todo tiempo, orando que seáis temidos por dignos de escapar de todas estas cosas, que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La recomendación del Dios Eterno es, velad en todo tiempo, orando para que seamos rescatados, porque viene la destrucción, y que podamos llegar delante de la presencia de Dios como obreros dignos, que no tienen nada de que avergonzarse, amado pueblo. Hoy en muchos lugares todo esto ya no se predica, han cerrado la boca a la verdad más grande de lo que está para acontecer, pero mientras el Señor le dé vida a sus siervos, predicaremos la verdad del Evangelio, predicaremos que Dios es bueno, que el diablo es malo, que Cristo es el camino, que la Biblia es la verdad, que debes arrepentirte, que la vida es corta, la muerte es segura, la eternidad es larga, el infierno muy caliente, que viene un rapto, que viene una gran tribulación por siete años, que el anticristo aparecerá en cualquier momento, que debes despertar de tu adormecimiento, que esto no es un juego, y que sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor, y que hoy pudiera ser la última oportunidad que tú tienes para ponerte a cuentas con el Señor, porque el día de mañana no nos toca a nosotros saber si vendrá, eso está en las manos del Dios eterno, y que si hoy suena la trompeta y se acaba la oportunidad, para miles y miles de personas que están jugando con su salvación, Sodoma y Gomorra, dos ciudades que se depravaron, y se burlaron en su maldad, y se hicieron duros de corazón, vivían y hacían lo que querían, pero un día antes de que saliera el sol como todos los días, fuego cayó del cielo y los destruyó, hoy el mundo está peor que aquellas dos ciudades, y que hará el Señor, que es lo que Dios hará con este mundo, la respuesta se encuentra en Ezequiel capítulo 16, y dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que como Sodoma tu hermana y sus hijas, no han hecho como tú hiciste, he aquí que esta fue la maldad, de Sodoma, su soberbia, su saciedad de pan en abundancia, su oscuridad, tuvieron ellas y sus hijas, no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso, se llenaron de soberbia, hicieron abominaciones delante de mí, y cuando yo lo vi, dice Dios, las quité, las palabras que predicamos, acerca de las advertencias de Dios, querido pueblo, no son oídas por muchas personas, no hayan cabida en los oídos de muchas personas, pues solamente quieren oír de prosperidad, no quieren, como dice Pablo, sufrir la sana doctrina, pues tienen comezón en sus oídos, y los maestros falsos se amontonan, para hablarles palabras suaves, fábulas, historietas y cuentos que los llevarán a la condenación, pero la mayoría del pueblo no quiere oír la verdad, pero los siervos de Dios estamos llenos de poder, y del Espíritu Santo, como dijo Miqueas, para dar a conocer a este pueblo, su rebelión y su pecado, y advertirles que deben buscar al Señor, antes de que sea demasiado tarde, porque dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación aquel que cree, porque sin profecía, el pueblo se desenfrena, dice la palabra, y creo con todo mi corazón, que eso es lo que ha estado aconteciendo, que cuando se le dejó de predicar la verdad, al pueblo se desenfrenó, cuando se dejó de hablar acerca de los eventos finales, cuando ya no se habla de la escatología, de los eventos que están por venir, cuando ya no se le habla de la profecía, al pueblo se desenfrenó su corazón, se olvidaron, amados hermanos, de estar listos y preparados, se olvidaron que en cualquier momento, la trompeta podía sonar, se envanecieron en sus propios caminos, deseos, en el deseo de su corazón, se han corrompido, se han desviado, van por un camino de muerte, y no se dan cuenta, ese aquí el capítulo 7 dice, así ha dicho Jehová el Señor, un mal, he aquí viene un mal, viene el fin, el fin viene, se ha despertado contra ti, he aquí que viene, la mañana viene para ti, oh morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día, día de tumulto, y no de alegría sobre los montes, ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, y cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré, según tus propios caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, dice el Dios todopoderoso, seis veces aparece la palabra viene, porque ese día viene pueblo, viene el día, cuando en lugar de todas sus risas, de sus bailes, de sus vicios, de sus amantes, de sus inmoralidades, de sus glotonerías, de sus ídolos, y de su arrogancia, correrán espantados, sin saber qué hacer, llenos de terror, de espanto, de angustia, de confusión, y dice el Señor, proclama, proclama Atalaya, Atalaya mío, dice el Señor, anuncia y grita, los cuatro vientos, que el fin viene, se acerca el tiempo, de la angustia para Israel, y el día de castigo, para las naciones, pues sembraron el mal, y el mal cosecharán, que se escuche por todo el mundo, que Dios es el juez de la tierra, que las alarmas están sonando, que el sonido de trompeta, está dando los avisos, de los últimos días, y que la destrucción viene, y quién podrá escapar, quién escapará, de las cosas, que están por acontecer, Malaquías 3.2 dice, y quién podrá soportar, el tiempo de su venida, qué pregunta tan impresionante, y luego añade otra diciendo, o quién podrá estar en pie, cuando él se manifieste, porque él es como fuego consumidor, Malaquías capítulo 4 dice, porque aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa, aquel día vendrá, y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará, ni raíz, ni rama, Joel capítulo 2 dice, tocar trompeta en Sion, y dar alarma, en mi santo monte, tiemblen todos los moradores, de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas, y oscuridad, día de nube, y de sombra, Sofonías añade, en ese mismo, en esa misma profecía, diciendo, es amarga la voz, del día de Jehová, gritará allí, el valiente, día de ira, aquel día, día de angustia, y de aprieto, día de alboroto, y de asolamiento, ni su plata, ni su oro, podrá librarlos, amado pueblo, ni toda tu arrogancia, ni tu ciencia, ni la tecnología, del mundo, ni los falsos maestros, ni los ejércitos, ni las armas nucleares, ni sus aviones avanzados, ni todo el mundo, unido contra el Señor, podrán hacerle frente, en aquel día, cuando el Dios, de toda la gloria, lleve a cabo, el día de la venganza, como él lo llama, en su palabra, y yo sé, que para los oídos, de muchas personas, es inconcebible, que hablemos, estas cosas, porque han cerrado, sus oídos, a la palabra verdadera, hay una advertencia, en las escrituras, es cierto, que Jesucristo, murió en la cruz, para darnos vida, y vida en abundancia, y librarnos, de la condenación, eterna, pero también, no podemos olvidar, que el evangelio, se predica completo, y que como hay un cielo, hay un infierno, que hay gente, que se salva, y gente que se condena, que hay gente, que atiende a la voz de Dios, y gente, que ignora la voz de Dios, y los dos caminos, tienen un destino, una recompensa, y un final, por tal motivo, dice el Señor, hay que buscarlo a él, antes de que sea, demasiado tarde, basta ya, querido pueblo, de estar solamente, en entretenimiento, pastores, evangelistas, y maestros, basta ya, de hablar únicamente, lo que el pueblo, quiere oír, ha llegado, ha llegado la hora, de decirle al pueblo, así dice el Señor, Dios todopoderoso, convertíos, y arrepentíos, dejar vuestros malos, caminos, y volveos al Señor, porque dice él, si tú te vuelves, a mí, yo me volveré, a vosotros, antes de que sea, demasiado tarde, oh pueblo, amado, hay que entender, que la advertencia, ha sido dada, la trompeta, está a punto, de sonar, y dice el apóstol, Pablo, cuando la trompeta suene, entonces, seremos arrebatados, todos aquellos, que estamos esperando, la venida, del Dios todopoderoso, porque Cristo, únicamente, levantará, aquellos, que aman, su venida, aquellos, que lo están esperando, y con todos los eventos, por el mundo, que están anunciando, que Cristo viene, me incomoda, a mí, el ver, como los mismos, creyentes, se han adormecido, pero dice el Dios, de la gloria, despiértate tú, que duermes, y levántate de los muertos, y Cristo, te alumbrará, el desánimo, el desaliento, la falta de ánimo, de buscar a Dios, y de servirle, es una señal clara, de que Cristo, está a punto, de volver, pues dice su palabra, cuando menos, lo esperen, entonces, él aparecerá, bendito, sea su nombre, y en esta mañana, querido pueblo, en el tiempo, que nos queda, para predicar, en esta cabina de radio, yo quiero decirte, esto no es un juego, querido pueblo, esto no es una fábula, esto no es un invento, esto está en las escrituras, plasmado allí, cómo comenzó el mundo, y cómo terminará, cómo uno se salva, y uno se condena, cómo miles y miles, de personas, han recibido al Señor, y se han salvado, pero cómo otras miles, también, lo han ignorado, y están en la condenación, eterna, estamos en tiempos peligrosos, pues el apóstol Pablo dijo, mirad bien, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días, son malos, la tierra tiembla, la maldad aumenta, las enfermedades destruyen, la división, el odio, los celos, el rencor, están haciendo estragos, por donde quiera, pero Cristo lo advirtió, y en aquel día, querido pueblo, cuando estés cara a cara, delante del Señor, no podrás decirle, que nadie te dijo, pues creo, que incluso, con esta cabina de radio, se han transmitido, miles y miles, de mensajes, por todo el mundo, anunciando, que Jesucristo viene, anunciando, que hay un salvador, anunciando, querido pueblo, por más de una década, que Jesucristo, está a punto, de retornar a la tierra, y que muchos, se han confiado, porque el extendido, su misericordia, pues dice su palabra, con amor eterno, te he amado, por tanto, te prolongue, la misericordia, y en esa misericordia, extendida, del Dios del cielo, muchos, se han adormecido, pero hoy, es un buen día, para despertar, hoy es un buen día, para ponernos, a cuentas, con el Señor, y si tú, querido pueblo, tú que me escuchas, te habías apartado, del Señor, quiero decirte, en esta mañana, que hay oportunidad, para ti, lo único, que debes hacer, es orar al Señor, y decirle, que te perdone, decirle, que te dé fuerzas, para levantarte, decirle, que su santo espíritu, ponga en ti, el aliento, para seguir, pues no estamos, en un buen tiempo, para estar, descuidados, velad, dice el Señor, velad, en todo tiempo, porque no sabéis, cuando el hijo del hombre, aparecerá, porque tal vez, ni siquiera, culminemos, este día, la trompeta, pudiera sonar, en cualquier momento, el ministerio, uno más para Cristo, presentó su programa, voz de alerta, por su atención, muchas gracias, aleluya, suena en los montes, toquen su la trompeta, porque el día del Señor llegó, toquen su la trompeta, suena en los montes, toquen su la trompeta, porque el día del Señor llegó, aleluya, 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 señor poderoso, aleluya, aleluya, Yeshua es rey, toquen su la trompeta, suena en los montes, toquen su la trompeta, porque el día del Señor llegó, aleluya, aleluya, señor poderoso, aleluya, y Yeshua es rey, toquen su la trompeta, suena en los montes, toquen su la trompeta, porque el día del Señor llegó, toquen su la trompeta, suena en los montes, toquen su la trompeta, porque el día del Señor llegó, porque el día del Señor llegó, porque el día del Señor llegó.